Siempre me sacaba bajas notas en matemáticas y ahorita que recibo esas clases ya me saco un poquito más hasta las notas. En mi opinión la pandemia fue, en mi niña fue pésima. No aprendieron lo que fue mucho, como que estén ahí con el profesor directamente, que el profesor les explique las materias que ellas no entienden. Las tutorías que le dieron fue de mucha ayuda porque a ella le ayudó en lo que prácticamente fue el área de matemáticas. Esa área era la que ella estaba un poco baja, pero con las tutorías sí, ha mejorado bastante y en lo emocional sí está perfectamente. Debido a la pandemia, pues la malla curricular se bajó. Entonces todos estos niños tienen bajos conocimientos. Algunos pasaron de año, pero no saben lo básico que es sumar, que es multiplicar. Y es eso lo que seguimos reforzando ahora, los conocimientos básicos. Sabemos que actualmente la tecnología es una gran evolución, entonces es muy importante en la educación. Para que los niños puedan aprender, en estas tutorías, el teléfono se volvió una gran herramienta. Es una comunicación. Yo estoy aquí en Quito y ellos están en cualquier otra parte del país y puede haber esa comunicación asertiva y ese aprendizaje. Es súper satisfactorio que la pandemia, si algo de bueno nos dejó, es que los niños aprendieron a manejar las herramientas digitales. La experiencia ha sido muy enriquecedora. En realidad se ha aprendido más de lo que se ha enseñado y me doy cuenta que lo que más hace falta es educación en las raíces, en las bases, que es lo más importante en realidad. Y de que hay otras maneras de educar. Las clases en pandemia no me gustaron para nada porque no podía ver a mis amigos. Casi no me mía porque a veces no había internet. Cuando yo me dejé de conectar, ellos ya habían avanzado bastante, yo me había quedado. Estas tutorías me ayudaron bastante para adelantarme un poco más de los demás y saber un poquito más de matemáticas. Lo que fue la pandemia fue complicado para la educación de mi hijo. Mi hijo no entendía lo que era en matemáticas. Para mí fue sorpresa cuando me llamó el profesor y el director para decirme que el niño había sido de tantos alumnos ahí fue el favorecido para tutoriales de matemáticas. Yo primeramente le doy gracias a Dios porque con esto que mi hijo salió favorecido o mi hijo ha avanzado demasiado, es lo que yo siempre le digo a él, estudia para otro futuro, porque yo mañana pasado, yo todavía no voy a estar con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!